Es muy grato que hayas llegado hasta aquí, en nuestro viaje metafórico por el camino del aprendizaje. Ya hemos explorado en temas anteriores las neblinas y dragones que más nos atemorizan y complican el acceso al tesoro del conocimiento. El camino sigue estando plagado de obstáculos, pero con gran determinación hemos llegado a este importante punto. Nos convoca ahora a explorar en este tema tres las cadenas que ahogan la curiosidad. Por definición una cadena es un conjunto de eslabones enlazados entre sí que sirven para atar o sujetar alguna cosa. Existen cadenas que adornan, pero también hay aquellas que oprimen y esclavizan. Hoy conoceremos cinco grandes y pesadas cadenas que impiden nuestro avance hacia el aprendizaje. Acompáñame a romper el encadenamiento de nuestra mente. La primera vieja cadena que encontramos en el camino es el olvido del cuerpo. En una de las primeras misiones espaciales, los científicos de lado y lado de las superpotencias enfrentadas por ganar la carrera hacia la Luna, Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaron a diseñar con afán los trajes de los astronautas. Con la tecnología de la época el tiempo en que tardaba un astronauta en ser revestido y encerrado en una cápsula era de más de una hora. Ya a bordo en las cápsulas con miles de botones, circuitos y cables, uno de los astronautas se percató de que tenía que ir al baño a hacer sus necesidades fisiológicas. Él mismo comprobó que el traje no había sido diseñado para poder orinar. Los ingenieros espaciales habían olvidado la humanidad del astronauta. Todo aprendizaje debe ser aprendido, es decir, ingresar en nosotros, modificar estructuras orgánicas e invitar a la acción. Las investigaciones últimas en neurociencia dan cuenta de esto al mencionar que las estructuras de conexión sináptica de quien aprende algo es notablemente más robusta e intrincada de quien no aprende lo mismo. De igual modo, la neuropedagogía nos habla de que el aprendizaje se interioriza más cuando hay movimiento del cuerpo, cuando hay pausas activas, cuando hay risas y nuestra mandíbula se distiende, esto da cuenta de un nuevo dominio cognitivo. Cierto es que sólo la práctica, a través del movimiento, automatiza el conocimiento al punto de que no es necesario pensar para desarrollar el conocimiento adquirido. Un ejemplo clásico es aprender a conducir. Al principio es una pesada cadena de nervios y ansiedad con la que iniciamos el aprendizaje. Con el paso de los meses y la práctica constante se convierte en algo que se hace sin involucrar demasiado el pensamiento, aunque siempre hay que estar atento en la vía. En este punto hemos interiorizado el conocimiento y ahora, a través del movimiento de piernas, brazos y ojos, somos capaces de desplazarnos. Es claro la gran importancia que tiene no ignorar al cuerpo, aprender a escucharlo y cuidarlo para un óptimo aprendizaje. En esto último, te invitamos a probar comer saludable, dormir bien y hacer actividad física de forma regular. Recuerda también ir al baño y verificar tu traje espacial antes de tu próxima caminata espacial. Me lo agradecerás luego. La segunda gran cadena que impide el aprendizaje es confundir aprender con adquirir información. Los fuertes eslabones de esta cadena hacen que confundamos hablar acerca de algunas acciones con la capacidad real de ejecutar dichas acciones. En otros términos, nos podemos convertir en excelentes oradores con mucha información, si se quiere, pero con poca aplicabilidad práctica. Continuando con el ejemplo de la conducción, podemos quedarnos en un aprendizaje teórico de cómo conducir correctamente en carretera o cómo desmontar una rueda, pero eso sólo haría que supiéramos hablar de la acción, más no diría nada del hecho mismo de conducir o cambiar la rueda. Incluso con pocas horas de una incipiente práctica de conducción, tampoco sería garantía de saber o de aprendizaje. Se requiere repaso, práctica y no limitarse únicamente con la información. Se sugiere, para romper esta cadena, practicar la capacidad para juzgar la información que hemos consultado, capacidad para evaluar dicha información en contextos diversos y capacidad para realizar proyecciones hacia el futuro de aquello que hemos aprendido. Para nuestro caso práctico, puedes intentar conducir bajo lluvia, de noche, en montaña y mejorar las técnicas de parqueo o de reversa en pendiente. Prácticas como estas, en otros campos de acción, nos desafían, nos retan, pero a la vez nos estimulan para realmente aprender y seguir avanzando. La tercera cadena llena de pesados grilletes se denomina ausencia de contexto emocional adecuado. Llamamos estados emocionales a la serie de predisposiciones neuroquímicas de nuestro cerebro que nos dispone para la acción de aprender. Algunos de estos estados nos predisponen a aprender o no aprender. Veamos de qué se trata esta cadena. Los ambientes de respeto, aprecio y reconocimiento que rodean a una persona son más benéficos para romper cadenas de ignorancia que los ambientes de irrespeto, maltrato e indiferencia. Un entorno de apoyo, escucha y elogio impulsa el desarrollo de una tarea bien hecha. De acuerdo con la psicopedagogía, los ambientes de aprendizajes deberán propender por potenciar a la persona y sus diferentes tipos de inteligencia. Con ello explorar las capacidades y talentos facilitan nuestro acercamiento al conocimiento de las cosas. En suma, es clave no perder de vista que los procesos intelectuales operan bajo cimientos emocionales, de ahí la importancia por preocuparnos por el estado emocional de los colaboradores y sus ambientes laborales. Las cadenas 4 y 5 se encuentran muy integradas entre sí. La cadena 4 nos habla de no dar autoridad a otro para que nos enseñe y la cadena 5 se denomina la desconfianza. El respeto y la confianza son los potentes cortacadenas que hacen frente a los eslabones de acero. Sin respeto es imposible construir cualquier tipo de comunidad. La base de toda buena relación humana es sin duda el respeto. De allí se parte para poder hablar de confiarse al otro, de abandonarse a su cuidado y su palabra, de fiarse de él. Confiamos en quien sabe y nos dejamos guiar por él como una decisión consciente, libre y voluntaria. Partimos del axioma ya que el maestro sabe y yo no, también debe saber qué es lo que debo hacer para llegar a saber. En este punto estamos depositando nuestro ser intelectual en él, desde la credibilidad y desde nuestra declaración de maestro, como alguien de quien podemos aprender, alguien que nos puede enseñar. Si no otorgamos confianza, basada en el respeto por la palabra dada, la autoridad tampoco tendrá cabida en el proceso dialéctico que se inicia a construir. La autoridad se la hemos dado porque reconocemos que una determinada persona comparada con nosotros tiene una mayor capacidad de generar acción y cambio. Dar autoridad para que me enseñen, significa humildad, reconocimiento de mis limitaciones, pero a la vez de mis potencias. En síntesis, conferir autoridad para que nos enseñen es un acto de absoluta confianza en el ser y quehacer de alguien que conoce más y que me impulsa a cambiar. Siguiendo con el ejemplo del aprendizaje en conducción, y a pesar de los conocimientos teórico-prácticos del curso, el maestro que va sentado como copiloto me da seguridad y lo revistó de autoridad para que, en caso de que me equivoque él actúe en consecuencia y yo aprenda a reaccionar en ese momento como se debería. Él es el poseedor del conocimiento y sabrá ir delegando sobre mis pequeñas responsabilidades hasta que evalúe mi proceso y avance.